Karim Mella desde la cima del Pico Duarte, le envío un gran saludo a todos allá en Washington D.C. Espero que hayan disfrutado de la película La Montaña y hayan absorbido el significado de este increíble docufilm. La inspiración, el esfuerzo, el sacrificio que se ve en esa película es algo loable y es algo muy interesante y digno de compartir. Una vez más, un saludo desde la cima. Gracias. Gracias.